Música Tengo una roca bonita Me dicen la charola Cuando yo voy a un baile La chica sube sola Como novia fue La chiquita de tacones Que sube una gordita Que pegamos los tapones Y rum, y rum, 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 rum Y se toca mi tropita Que rum, 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 rum Y se toca mi tropita Tirando aceite pasando la garita Que rum, rum, rum Y se toca mi tropita Que rum, 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 rum Y se toca mi tropita Tirando aceite pasando la garita Música Música Estoy con la boca vieja, vistiendo una torana Si usted me viene un chonco, yo veo una mamalona Como no bien que oí, chiquita de tacones Que se ve una gordita, pegamos de rapones Y rum, y rum, 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 rum No se roja mi troquita Por rum, pa' justo no haber una nalguita Y rum, 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 no se roja mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Y rum, 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 no se roja mi troquita Por rum, pa' justo no haber una nalguita Y rum, 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 no se roja mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Un, dos, tres, cuatro ¡Cafia! Y con saborcito ¡Pulco! Rum, 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 rum No se roja mi troquita Por rum, pa' justo no haber una nalguita Rum, 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 no se roja mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Y rum, 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 no se roja mi troquita Por rum, pa' justo no haber una nalguita Rum, 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 no se roja mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Un, dos, tres, cuatro Super Pulpo Pulpo Rum, 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 rum Cerraga mi troquita Pues rumbo a Houston a ver una nalguita Rum, 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 cerraga mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Rum, 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 cerraga mi troquita Pues rumbo a Houston a ver una nalguita Rum, 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 cerraga mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Voy en mi toca vieja, piscando una corona Si ustedes ven un chon, que lleve una mamalona Como me ven ahumando, que tiran los soquetes Pero si la jalamos y le abrimos los soquetes Que rum, que rum, 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 rum Cerraga mi troquita Por rumbo a Houston a ver una nalguita Rum, 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 cerraga mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Que rum, 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 cerraga mi troquita Por rumbo a Houston a ver una nalguita Que rum, 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 cerraga mi troquita Tirando aceite, pasando la garita ¡Un, dos, tres, cuatro! Rum, 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 no se arranca mi troquita Corrumpo a Gilson a ver una nalgita Rum, 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 no se arranca mi troquita Tirando aceite, pasando la carita Rum, 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 no se arranca mi troquita Corrumpo a Gilson a ver una nalgita Rum, 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 no se arranca mi troquita Tirando aceite, pasando la carita